Andrea Imaginario, la venezolana que es experta en historia cultural y en artes, nos da esta breve definición de familia. Familia, grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Jean-Baptiste Alphonse Carr nos define a los amigos como una familia cuyos individuos se eligen a voluntad. Para unir estos dos hermosos amores, he decidido leerte algo del maravilloso Jorge Luis Borges. El argentino, nacido en 1899, fallecido en 1986, que cuenta con innumerables obras de libros, de poesías, y elegí para ti este poema llamado A un Amigo. No puedo darte soluciones para todos tus problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días, oré por ti. En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas. Soy una persona feliz. Tengo más amigos de los que imaginaba. Eso es lo que ellos me dicen. Me lo demuestran. Es lo que siento por todos ellos. Veo la sonrisa en sus ojos. La sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo también siento paz y alegría cuando los veo. Y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad. En estos días pensé en mis amigos y amigas. Entre ellos apareciste tú. No estabas ni arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número uno ni el número final. Lo que sé es que destacabas por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero en tu lista. Basta que me quieras como amigo. Entonces entendí que realmente somos amigos. Gracias por ser mi amigo. Uní estas dos palabras, la familia y la amistad. No toda la familia son amigos, ni todos los amigos son familia. Pero cuando encuentras esta hermosa unión, cuando te reúnes y vuelves a ver a las personas que tanto quieres, eso es grandioso. Y lo mejor es abrazarse y sonreír. Y sobre todo, cuidarse mucho. Muchas gracias.